Estamos alegres que Bukel ganó, estamos muy contentos. Mucha gente ha hablado mucho de Bukel. Están echando chispitas de la cólera, porque yo sabía que Bukel iba a ganar. Así es que esos que hablaron que se traigan la lengua, porque lo ofendían mucho de perro para arriba, y más ni saben que el país está lindo, bien de agradecer. Yo estoy admirada que hasta en Estados Unidos mucha gente votó, y a veces no votaron unos que otros porque estaba cantidad de gente, y por eso les digo, uno cuando aquel presidente, ese presidente no roba. Ustedes saben cuánto ha hecho, hizo 120 ambulancias como que son, ¿verdad? Están preparadas, alégrense que el país está lindo, compuesto. Si se enferma un paciente, salen en buena ambulancia. Yo entiendo que varias personas no lo quieren. Claro, no sé por qué, ¿verdad? Que han hablado de él, pero les valió verga. Quedaron como sapos enterrados, porque ganó Bukel, y esa es la alegría que yo tengo, porque el país se compuso. Gracias a Dios, yo hasta prendí una candela, señor, que gane Bukel. Y me acosté noche hasta que vi el final, que él ganó, y estoy tranquila, contenta. Todos los albarondureños estamos alegres, hasta de muchos países. Dan gracias a Dios que ganó Bukel. Porque ellos vienen a pasear y ven la lindura del Salvador, porque es un orgullo que vengan americanos de todos los países. Hoy, de todos los países, vienen a El Salvador a disfrutar en las playas, a comer pupusas. Yo he visto varios americanos aquí, me han venido a visitar, varias gente que han venido de Estados Unidos. Porque El Salvador es un orgullo, venir a El Salvador, y antes era un miedo que no venían turistas. Y hoy, gracias a Dios, todo está sano. Así es que eso que hablaron de Bukel, que te arten la que terró al gato. Bye.